Bueno, ahí vamos a quitar lo que es el patrón, la contraseña de este dispositivo, vamos a utilizar lo que es un proceso muy fácil, no vamos a utilizar la PC para poder hacer este proceso, bueno lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo, vamos a apagarlo, luego que ya el dispositivo se apague por completo, vamos a esperar 5 segundos que el dispositivo se apague, listo, está apagado, vamos a esperar 5 segundos, luego presionamos botón de encendido, botón de volumen arriba al mismo tiempo, los dos lo presionamos, vamos a presionarlo, luego contamos 5 segundos, podemos soltar el botón de encendido y sostenemos el de volumen arriba y así vamos a entrar lo que es el modo recovery, ahora nos vamos donde dice WIP Data Factory Reset, con encendido seleccionamos, bajamos y con encendido volvemos a seleccionar, listo, cuando ya haga el reset, ahora con botón de encendido la primera opción para que se pueda reiniciar y así tendríamos ya nuestro dispositivo totalmente listo para poderlo usar, cuando ya reinicie lo configuramos y ya podemos utilizar nuestro dispositivo, como pueden ver ya está